¡Vale, vale, 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 señor! Soy purito, sin aduente, yo no le temo a la muerte, así semo por aquí. Soy bronco, pero decente, yo presumo de valiente, porque en fin no lo ha nacido. Todos dicen, hay de bronco, pero ni atención les pongo, pues ni modo, yo así soy. Es que no saben los tontos, cómo se le trata al bronco cuando voy por un amor. Soy ranciero, no lo niego, jugador y parrandero, muy amigo de verdad. Soy también muy moque viejo, de lo que me ha dado el cielo, pues ya no me pido más. Soy purito, sin aduente, muy amigo de verdad. Soy bronco, teistente, es que nací por allá. Más mujeres en mi terreno, es la novia que me cuento, pero no la hacen por acá. Las que tuve no las niego, solo hay en mis pensamientos, las que quiero de verdad. Me voy porque vivo lejos, mi recuerdo aquí les dejo, soy el bronco, como ves. Al amor nunca le asloco, como ves, nunca me enojo, cuando encuentro a una mujer. Soy ranciero, no lo niego, jugador y parrandero, muy amigo de verdad. Soy también muy moque viejo, de lo que me ha dado el cielo, pues ya no le pido más. Soy ranciero, no lo niego, jugador y parrandero, muy amigo de verdad. Soy también muy moque viejo, de lo que me ha dado el cielo, pues ya no. de ti no vas.